se le critica al señor Néstor Lorenzo por su convocatoria, ¿ustedes creen que debería ser criticado por la gente a la que llamo? ¿Cómo vas a criticar a un tipo que lleva 20 y un partido sin victo? Después de lo que fue después de lo que venía de ser la selección colombiana, pero para mí el 9 es lejos Rafael Santos Borré, ¿qué pasa? Estos amistosos justamente, aunque vos los infles Anita, es también para probar jugadores es también para probar sistemas es también para probar dentro de esos sistemas, jugadores también ¿Por qué? Y pasa también y acá te voy a inflar un poco que cuando una selección anda tan bien en cuanto a mentalidad y además en cuanto a juego podés probar muchas más variantes te podés dar ese lujo por así decirlo, ¿no? A lo mejor que cuando no tenés tiempo en el proceso tenés que resolver y ahí es donde se ejerce la presión Colombia tiene presión, porque es grande en el fútbol sudamericano Rapidito estamos de regreso aquí en este último bloque de idioma fútbol que deberían ser 10 para que sigamos hablando, hoy ha sido un programa maravilloso espectacular, impresionante hablando de las mejores selecciones del mundo y lo que se viene en términos de torneos a nivel de selecciones, ya hablamos de la defensa, del medio campo, vamos a hablar de el ataque, de la zona ofensiva, pero antes de entrar en lo que piensan que son estas mejores selecciones yo quiero que opinemos un poco sobre el ataque de la selección Colombia hoy en día y los recambios, por ejemplo que tienen, sobre todo el sistema por ejemplo a Eric, yo le quiero preguntar usualmente Colombia juega con Rafael Santos era el 9 de Lorenzo, ¿cierto? era el goleador de la era Lorenzo, pero normalmente para Rafa, que es una máquina como ya lo sabemos siempre jugaba un poco más retrasado Colombia cambia obviamente cambia con el rival que es Rumania y juega con un 9 nato que es John Cordova ¿cómo ves? está, está, está o sea, es polifacético lo que puede hacer hoy el técnico de la selección Colombia con los jugadores que tiene sí, a mí me parece que Colombia tiene una de las mejores ataques del mundo hoy por hoy ahí ya, cerremos el bloque no, no déjame, déjame argumentar a ver, Luis Díaz el mejor colombiano y posiblemente por actualidad el mejor sudamericano también sacando obviamente a Messi pero no, no, no pero por presente me parece un jugador totalmente completo decisivo y además que sigue creciendo pero de la otra banda le salió un tipo que no lo esperábamos a lo mejor en todos lados que es John Arias que creció muchísimo en el Fluminense que aportó mucho en el juego un jugador que deja de ser joven para empezar a tener experiencia y hoy es de jerarquía y le aporta mucho al juego y al sistema que tiene el Colombia lo que me sigue faltando en Colombia es el 9 justamente cómo va a jugar si con un 9 tanque que vaya a presionar que labure siento que además en los momentos para finalizar para finiquitar la jugada está hasta inclusive falto en eso en cuanto a la efectividad podría ser una selección que en cuanto a juego lo tiene por qué no lo liquida en el resultado es lo que me pasa a mí termina de liquidar eso y en ataque es la mejor sí, sí, sí correcto pero a mí antes que hablé Rob digamos que por lo menos en ese partido frente a Rumania siento que apareció John Córdoba por fin con la selección y que ese puede ser digamos lo que desgastó a los centrales no está dicho y logró digamos que finalizar un gol con una muy buena sociedad entonces creo que también ahí hay una forma diversa de encontrar sobre todo la mejor formación o el mejor planteamiento táctico para afrontar los partidos sí yo estoy en la línea creo que tienen muy buenos extremos creo que tienen enganches top para armar juego siempre lo van a tener pero sí me parece que les falta ese 9 que obviamente tuvieron en su momento con Falcao seguramente el mejor o de los mejores 9 que han tenido y hay por ahí un par de nombres interesantes justo Durán el que está en la Premier League en el Aston Villa John también me parece un muy buen delantero no anda tan bien no ha jugado mucho pero yo le sigo teniendo fe en Estados Unidos lo seguí y me gustó mucho y aquí en Liga MX hay uno que no sé si puede ir a selección que es Cambindo Diver Cambindo que le costó algo al principio en la Liga Mexicana pero ahora anda en un nivelazo por lo menos aquí Anita no sé si le vayan a dar chance pronto pero es ese tipo de delantero tanque de área que te puede ganar partidos habrá que verlo porque en realidad hay mucho cuestionamiento ustedes que piensan por ejemplo es que se le critica al señor Néstor Lorenzo por su convocatorio ¿ustedes creen que debería ser criticado por la gente a la que llamo? ¿Cómo vas a criticar a un tipo que lleva 20 y un partido sin victo después de lo que fue después de lo que venía de ser la selección colombiana pero para mí el 9 es lejos Rafael Santos Borré ¿qué pasa? estos amistosos justamente aunque vos los simples Anita es también para probar jugadores es también para probar sistemas es también para probar dentro de esos sistemas jugadores también ¿por qué? y pasa también y acá te voy a inflar un poco que cuando una selección anda tan bien en cuanto a mentalidad y además en cuanto a juego podés probar muchas más variantes claro te podés dar ese lujo por así decirlo ¿no? sí lo que pasa es que a lo mejor que cuando no tenés tiempo en el proceso claro tenés que resolver y ahí es donde se ejerce la presión pero lo que Colombia tiene presión porque es grande en el fútbol sudamericano si anda mal algo hay que corregir oye Anitta ya que estamos con Colombia quedar afuera del mundial pasado es un papelón con la cantidad de ecuadores es un papelón por supuesto señor dispara ropa Anita rápido una pregunta acá se estaba manejando el debate de que Estados Unidos hoy en día es la tercera mejor selección del continente por arriba de Uruguay por arriba de Chile y de Colombia ¿tú qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opina el pueblo colombiano? no mira no mira no no Estados Unidos no tiene corazón para jugar fútbol Estados Unidos quedarse jugando fútbol que se quede con el Super Bowl Estados Unidos puede quedarse con el Super Bowl no, ojo le dicen soccer para empezar es el único país que le dice de manera diferente al deporte más bello del mundo mamita segundo seguramente tendrán jugadores de nivel y la MLS irá creciendo y todo pero de verdad le hace falta sangre a Estados Unidos a los hombres por lo menos no, no pero perfecto Anita no, bueno buenísimo el facto que tiró ya hay idioma fútbol no llega más a Estados Unidos gracias a todos los gringos presentes los queremos mucho no, hasta hay que tirar algo y es una realidad y no nos podemos hacer los boludos como decimos nosotros Robert Estados Unidos tiene de hijo a México en los últimos años no le puede dar pero eso no se habla hoy eso se habla de otro programa no, no, no vos la pusiste tercera acá en la mesa pero mucho y en parte tiene que ver por los batacazos históricos que le están dando a ustedes y hoy le cambió la balanza oye no le ganamos desde 2019 es una catástrofe pero no solamente es ganar es que México no le compite directamente a Estados Unidos en los últimos partidos la verdad si está está grave el tema y yo tampoco creo te lo preguntaba ahorita porque yo no creo que esté al nivel de las mejores de Conmebol o sea hay que poner la perspectiva qué nivel hay acá qué nivel hay allá en selecciones y yo creo que Estados Unidos todavía no está que tiene una buena generación sí pero para mí Colombia si ves jugar a Colombia incluso Uruguay con Bielsa están por lo menos un par de escalones arriba el tema el tema el tema digamos que en masa de lo que pasa yo creo que en Estados Unidos de verdad cuando hablo de que les falta de pronto sangre o corazón es porque se vive de una manera diferente entonces incluso eso para sacar generaciones de buenos jugadores e ir subiendo digamos que el nivel de una liga pues requieren de jugadores también de otros de otras partes del planeta entonces pero aquí están bienvenidos todos siempre a vivir el fútbol como lo vivimos digamos que en otros lugares del mundo va a estar buena la Copa América va a estar muy buena eso voy a decir va a estar muy buena la Copa América porque se va a enfrentar todo América que debería pasar siempre así por más que me diga no pero meter más equipo menos competitivo no no porque también creo que pueden aportarle mucho México y Estados Unidos a la Copa América y acá se va a ver realmente para qué están yo insisto con lo que dice Robert me parece que hoy Colombia y Uruguay están por encima de Estados Unidos pero va a ser un vuelo gigante si se llegan a enfrentar lindo bueno y de delanteros a ver hay que hablar ya para cerrar muy linda la charla de delanteros no hay debate no hay debate porque el mejor ataque lo tiene la selección argentina papá mira yo te explico Lionel Andrés Messi Cuchitini Fideo Di María de Las Gans le está dando ventaja al resto de las selecciones porque se retira una lástima Fideo no te vayas nunca y Julián Álvarez y Lautaro papá hasta Julián Álvarez y vamos bien champán total hay muchos del corte del corte del Lautaro Martínez tú con cuál vas Anita del corte del Lautaro Martínez y Toro Martínez hay muchos hay muchos y mejores entonces no yo hoy me quedo con lo que me he quedado durante todo el programa me quedo con Colombia de la selección Colombia por la variedad que está encontrando porque todos son jugadores de clase mundial porque todos están en un buen momento el tema de John Córdoba de encontrar ese 9 por ejemplo es muy importante yo sé que Borré es el 9 de Lorenzo pero le ha costado también además porque el trabajo de él es impresionante generando espacios asociándose el trabajo que hace también en la parte defensiva no solo finalizando es de un crack absoluto entonces es diferente pero yo me quedo con un ataque que está con el rompecinturas llamado Luis Díaz que mejor dicho creo que todavía lo está buscando la defensa de la selección española y la rumana también James Rodríguez que cada vez que se pone la camiseta de la selección Eric incluso en un amistoso que para ustedes puede ser la manera en que lo vive es como si estuviera jugando la final de la copa del mundo y ese es no pero por eso habla de un crack impresionante lo que está haciendo es histórico aparece la magia con James Rodríguez potencializa al resto de sus compañeros y esto está siendo grande hoy digo firme candidato a la copa américa la selección colombiana y ahí queda yo creo que la mejor es Francia ya sin alargarme mucho me parece que con Mbappé se decanta la balanza pero ojo a Brasil ojo a Brasil que en lo demás no está tan bien sobre todo en defensa pero lo que viene para Brasil con Hendrick y con Rodrigo con Vini con Martinelli y compañía creo que van a dar mucho de que hablar próximamente bueno Eric Argentina no yo voy a la selección argentina lo cierto como crees que raro después de esta fecha FIFA yo me ratifico en una cosa y es que la copa américa va a estar mucho mejor que la euro no digo más hay que estar ahí idioma no digo más no tiene que venir a ver a nosotros acá en idioma por favor por favor despídame con un aplauso gracias otro aplauso ay dios gracias la reina gracias uno ya nos vemos nos vemos en el próximo termo son termo todos abrazo idiomeros viva México aunque pierda chao ¡Vamos!